Hola amigos, ¿cómo están? Espero hayan pasado unas fiestas maravillosas en compañía de sus seres queridos, tal cual lo hice yo, por eso esta cara, perdónenme. Sin embargo, vamos directamente con la noticia. Esta semana continuaremos analizando las reglas generales de comercio exterior del 2018, que por cierto, aprovecho el comercial para invitar a todos nuestros clientes a un curso que daremos precisamente hablando de estas reglas, porque hubieron cambios en su operación, así que sí será muy importante que vengan. Este será completamente gratuito el 18 de enero, de 3 a 6 de la tarde, en nuestras instalaciones de las oficinas cortas de fin. Hola, bienvenidos al exterior. Estos son los noticias de esta semana. Empezamos con la modificación a la regla 3.3.17, que antes era la 3.3.13, donde se eliminó la fracción 1, que permitía que los funcionarios del servicio exterior pudieran importar un carro de su propiedad cuando terminara su trabajo en el extranjero. Ahora, con esta nueva eliminación, ya no podrán contar con ese beneficio. Por ejemplo, si yo trabajo en el consulado de San Diego, tengo un carro americano, a la hora de terminar mi contrato, no puedo importar mi carro a México. La otra regla que sufrió modificaciones es la 3.4.6, que se refiere a la internación temporal de vehículos fronterizos. Anteriormente, en el último párrafo de esta regla, decía que deberían de seguir ciertos lineamientos. Sin embargo, a la palabra lineamientos le pusieron un título enorme, que ahora es lineamientos de operación de internación temporal de vehículos e importación temporal de vehículos, casas rodantes y embarcaciones de procedencia extranjera, mismas que serán habilitadas en el portal del site. Por su parte, a la regla 3.728, referente al despacho en conjunto de mercancías, también se le dio el nombre a los lineamientos, llamándose ahora lineamientos de operación para tramitar el despacho aduanero, mismo que también se dará a conocer en el site. Por último, en esta semana, la regla 4.3.19, que habla del procedimiento de virtuales, que como saben, no deben presentarse ante la aduana, se le agregó al inciso B, precisamente, esta leyenda. Esto para evitar confusiones que se dieron en el pasado debido a malas interpretaciones. Amigos, esto es todo para esta semana. Si tienen alguna duda respecto a estas u otras reglas, por favor dejarnos sus preguntas y comentarios, y uno de nuestros expertos se pondrá en contacto con ustedes. A nuestros clientes de G-Global, les recordamos que este 18 de enero, en nuestras instalaciones, tendremos el curso sobre las reglas generales de conversa exterior del 2018, de 3 a 6 de la tarde. A todos los demás, y a ustedes también, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y le den like en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Cecilia Vidal Pando, nos vemos en la próxima.